Has cumplido con tu obligación Y te vas, terminaste tu trabajo decorando mi hogar Pero hay algo más que alfombras y cortinajes Pero hay algo más en mi corazón Has alegrado aquel triste rincón Que yo veía ya tan apagado Tus flores de papel le han dado color Y los cuadros de Picasso han hecho de él Mi sitio mejor Sin darme cuenta has penetrado en mi interior Adornando mi ilusión Con sonrisas y alegría Y tu obra se ha tornado en amor Y aunque te vayas quiero que recuerdes bien Que yo siempre te veré En los muebles, las paredes Y en lo más profundo de mi ser ¡Gracias! 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 ¡Gracias!